¿Lo de hace reto? Por favor, dame un abrazo. Gracias. Pues me sancionaron porque ayer le contesté a la profe Guille. Y nada, sube platicando con el director. Bien. Dime lo que estás sintiendo para empezar. ¿Cómo te estás sintiendo ahorita? Me siento triste, me siento con coraje. O sea, entiendo como muchas cosas que me dice Héctor. Sé que tiene razón en muchas cosas. Pero me da mucho coraje la actitud de la profe. O sea, me molesta que no se hable así, siempre como súper enojada y gritando. O sea, no sé, siento que no hay necesidad de eso. Y ayer me molestó eso, que me empezara a gritar así de la nada. O sea, y hace rato le pedí una disculpa. Y se pone a decir cosas que nada que ver, pero ya no quise ni alegar. O sea, me quedo así como... O sea, me saca de una, pues, o sea, que siempre estoy poniendo pertexos, que nunca quiero hacer nada. O sea, no es cierto. Ni tan no es cierto. Y ya ni siquiera quise ya decir, dije, ay, bueno, ya. O sea, ¿qué me quedo a hacer? No puedo decir nada, no. Ok, ya, está bien. O sea, el director así de que... Lógicamente, o sea, yo sé que no me tengo que poner al tú por tú con los maestros y eso. Entiendo esa parte. Y sé que la regué en eso. Pero también que no se ponga a decir cosas que no son. O sea, siempre trato de hacer todo. No sé bailar. O sea, bailo horrible. No me salen los pasos, ¿ok? Pero intento, ¿me entiendes? Nunca les estoy diciendo, ay, no, no puedo. O sea, lo intento hacer siempre. Y me choca que esté diciendo así como que... Nunca, nunca quieres... No eres humilde, no eres este. O sea, ¿qué? Siempre estoy en la mejor disposición de aprender. O sea, a eso vine. Siempre he sido así como abierta de que... Yo sé que no lo hago bien. Batallo un chorro para bailar. No soy bailarina. Batallo muchísimo. Soy súper descoordinada. Batallo para prenderme los pasos. Pero lo intento, ¿me entiendes? Y me da coraje que me diga que no. O sea... Le estaba diciendo al director que me duele mucho mi rodilla. Mis rodillas siempre me han dolido. Es como de la familia siempre tenemos problemas de rodillas. Pero ahorita que he estado aquí... Me duele más. Nunca había sentido así tanto dolor de que llego a la casa así. Me duele muchísimo. Y la doctora pues sí me da pastillas. El otro día me puse una inyección. Pero no se me quita. Pues es algo ya crónico que necesita operación. No es de... Que se me va a quitar. Y... Batallo... O sea... Sé que me miro lenta pues en los movimientos. Cuando me tengo que agachar. Y luego pararme así. Me duele mucho. O sea... Obviamente... No... Estoy como al 100. Y siempre está diciéndome así como que... ¡Ay! Pareces de 70 años. Y yo... No sé qué. Digo... Pues sí. Pero ¿qué hago? ¿No? O sea... ¿Qué hago? No se me va a quitar con que se la pase diciéndome que parezco de 70. O sea... No se me va... No se me va a aliviar. ¿Me entiendes? Y me da coraje. O sea... Intento hacerlo. Estoy intentando hacerlo. Pero... Si no me sale... ¿Qué hago? Pues... O sea... No... No sé. Ok. Saca el coraje. Primero saca el coraje. Entonces entiendo. Sácalo. Sácalo. Llóralo. Además se sienta súper ansiosa. Sí. Sácalo. Sácalo. No, sácalo. Sí, llóralo. Sácalo. Ven. Sácalo. Sácalo. Llora porque yo creo que estás llorando por muchas cosas. No solo por estas cosas. Con respecto a lo que pasó con Guille, yo lo que siento es que el fondo es entendible. Pero me parece que la forma en que manejaste las cosas con ella no fue la correcta, ¿sabes? Sí. Porque finalmente, pues, es una maestra tuya. Y cada maestro tiene su muy particular estilo. Y yo creo que la forma en que le enfrentaste fue como, como sacando más. Más que a lo mejor no tenía que ver con ella nada más, ¿sabes? Sino como todo lo que estás sintiendo en ese momento hizo... Y lo sacaste. Sí, sí. O sea, sí entiendo esa parte porque yo sé que soy así súper explosiva y de repente cuando tengo así coraje explotó. Y de hecho ayer fue como light, o sea, me pongo súper así histérica. Y ayer fue así como nada más. O sea, sí traté como de controlarme, decir, pero, o sea, tenía tanto coraje que dije, o sea, ¿por qué me está diciendo eso? O sea, no sé. Y lo que pasa con esto, ni ve tu piernita. Estás súper ansiosa. Yo creo que esa explosión que tuviste con Guille sin duda tuvo que ver con la clase. Pero yo creo que te va descargando, amor, desde que regresaste, muchas, muchas, muchas emociones porque yo te lo veo. Tú y yo tenemos una comunicación con los ojos que, que los ojos dicen más que mil cosas. Y yo siento que tú ya regresaste con mucha ansiedad, con mucha, mucha ansiedad. Y... y siento que esa ansiedad te está afectando. No hay ningún trastorno físico, ni la rodilla que no tenga que ver con algo emocional. Me explico. Y en este espacio de la academia donde todas las cosas, pues evidentemente vas a empezar a sentir muchas cosas. Entonces, yo no sé quién fue la que se sintió tan herida ayer. si es la mujer que está sentada frente a mí o la niña. Porque la reacción que tú viste y lo que estás sintiendo es como una combinación de todo lo que estás descargando y va para afuera en el momento en que te hacen... Ya tenía días, o sea, que sentía así como que era conmigo. ¿Me entiendes? Si era así como... O sea, cualquier cosa... Y digo, ¿por qué? O sea, neta, todos nos equivocamos. Y siempre es como... ¡Ay, dale! O sea, siempre me está diciendo cosas a mí. Entonces, sí lo sentí así como ya personal. Dije, bueno, ¿le caigo mal o qué? O sea, sí me quedé así como ¿por qué? A mí siempre... ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué pesada! ¡Ay, que pareces luchadora! O sea, cosas que nada que ver que digo, neta, o sea, ¿por qué me dices eso? No es como algo objetivo que me vaya a ayudar, ¿me entiendes? Entonces, me saca de onda eso. Que yo digo, bueno, acepto cuando me dicen cosas que son para mejorar, pero neta, ¿qué me va a ayudar que me diga que estoy todo así y que parezco luchadora porque soy gruesa de arriba, o sea, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas digo, neta, o sea... ¿Y qué te toca esa parte de ti, de tu historia? ¿Qué parte te toca a ti? No sé, pues simplemente me da coraje que me esté atacando. Siento como que me ataca, pues, y siempre... No sé, por ejemplo, en las revisiones de sí nunca me dice nada específicamente a mí, nunca me comenta nada, o sea, siento como que si algo tuviera conmigo, así lo siento, y no fue de ayer, o sea, ya tiene desde siempre, desde siempre, o sea, en los montajes nunca me ayuda ella. Entonces, eran cosas como que ya había así como pensado así, pero no decía, ay, bueno, pues, X, pero siempre, sí, no sé, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero ayer cuando pasó eso, obviamente, pues, sí fue como que exploté porque eran varias cosas. Y varias cosas que sin duda tienen que ver con esto que me estás diciendo, pero yo lo que pienso, yo lo que pienso es que la que explotó, a lo mejor una cuarta parte fue la mujer de 30 años que tengo sentada aquí en frente, pero la que explotó fue otra. ¿Sí me explico lo que te estoy diciendo? En tu historia hay mucha historia de dolor, de dolor, hay historias de como si tuvieras una hipersensibilidad a cuando te dicen cosas que son fuertes. Hay una hipersensibilidad al rechazo. Entonces, por eso mi sensación es que la que explotó ayer no fue Dalia de 30 años, es la niña, o sea, es la niña que trae cargando una colección de heridas. ¿Sí me explica? Que cuando ahora te hacen así en una herida, sale todo lo que traes cargando de siempre, porque este espacio, el encierro, hace que eso pase. Y te voy a decir a mí lo que me preocupa. Te digo que el fondo puede ser correcto, pero la forma, la forma es bien peligrosa, porque la forma es como si te fueras a voltear a ti mismo. O sea, lo que me está dando miedo es sentir que hay una parte de ti que no te das cuenta, que no reconoces con el enorme talento que tienes, porque yo te veo en la final, yo te veo en la final. Pero haz de cuenta que yo te digo esto y tú te me quedas viendo como ¿de quién está hablando? O sea, hay una falta de reconocimiento de alguien en ti, de quién eres, de lo talentosa que eres, del mujerón que eres, del ser humano que eres. Tú no tienes idea quién eres. O sea, siento que hay un tema de autoestima muy, muy serio. Muy serio. Y me preocupa que con este tipo de explosiones tú boicotes algo que es para ti. ¿Te acuerdas lo que platicamos? Que este es tu momento, que este es tu historia. ¿Cuántas veces has vivido para contar la historia de los demás? ¿Cuántas veces te has puesto para vivir la historia de los demás? ¿Cuántas veces has renunciado a tus propios sueños por los demás, Dalia? Muchas. 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 Muchas.